Sufrí despiadadamente al salir de mi tierrona El país donde se educa este líbaro insolvente Yo volveré sonriente, aunque tus playas me hinquen A contemplar cuando brinqué Los becerros en la palma, por conseguir otra falda También dejé a mi borinque Ya cuando el barco pido Frente a la boca del morro Me dijo adiós con un corro Que a lo lejos levantó El amor que me juró Frente a la ausencia no existe Pues tal vez lo tomé a chiste No creyendo en mi regreso Sin embargo me dio un beso Y me dejó solo y triste Cuando el vapor despegaba Del muelle número cuatro La mujer que yo idolatro Frente a mis ojos pasaba Yo en el silencio lloraba Casi perdiendo la calma Y erguido como la palma Me dirigí hacia la popa Y yo entonando otras notas Con una pena en el alma Que mucho sufro por ella Quisiera verla y besarla Y con ansias abrazarla Igual que la noche aquella No sé por qué me atropella El recuerdo de mi amada No sé si estará casada O qué rumbo habrá tomado La que fue ella en el pasado Mi jibarita, mi mala